Con su permiso, presidente. Señor secretario, si hoy hablamos en torno a la glosa del informe del Ejecutivo Federal, debemos comenzar por mencionar que este gobierno ha ejercido los presupuestos públicos más elevados de las últimas décadas. El gobierno que usted representa es un gobierno que gasta mucho y gasta mal. Después de la aprobación de la reforma fiscal del año 2013, el crecimiento del presupuesto público ha llegado a crecer incluso más que la propia economía del país. Pero los mexicanos no recibimos de vuelta la misma contraprestación en mejores y más servicios y bienes públicos. La respuesta de esta administración en materia económica ha sido una constante de elevado endeudamiento. Pero México hoy no tiene una mejor educación o sensiblemente un mejor sistema de salud y qué decir de la seguridad pública. Podemos ver los índices crecientes de violencia e inseguridad. Por otro lado, de acuerdo a la información reportada en la cuenta pública, los ingresos excedentes que se han tenido desde el año 2013 suman poco más de 1.6 billones de pesos. La Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria establece que el destino de dichos ingresos se realice en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado por concepto de participaciones. Costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores, así como a la atención de desastres naturales cuando el fondo de desastres resulta insuficiente. De los años 2013 a 2016, señor secretario, la suma del gasto ejercido versus el modificado por el Ejecutivo Federal supera los 1.1 billones de pesos, siendo el año pasado el que más modificaciones sufrió, llegando a más de 566 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente 300 mil millones de pesos se tuvieron que destinar a la compra de activos financieros, productos del excesivo endeudamiento de este gobierno, por la normalización de la política monetaria de Estados Unidos y por el encarecimiento del dólar. Pero el dinero restante no ha sido destinado a la creación de un fondo que cubriera las pensiones o jubilaciones, o a mejorar los servicios de salud, en donde subsiste un gran problema pese al incremento en el gasto en este sector, México mantiene cifras rezagadas si nos comparamos con el resto de los países de la OCTE. Tampoco se destinó a equipar escuelas públicas en este país, aun cuando había un compromiso en ese sentido. En contraste, vemos que de 2013 a 2016 sí se reporta un incremento enorme, por ejemplo, en gastos de propaganda y publicidad gubernamental, llegando en 2006 a 36 mil 261 millones de pesos, que equivale al 71% más de lo que se aprobó por el Congreso. Es por ello que le pregunto si no cree usted, señor secretario, que ante la emergencia que enfrentamos en estos momentos, ante los recientes sismos que destruyeron vidas, patrimonio y esperanza de miles de mexicanos, y donde todas las instituciones debemos poner al servicio de los mexicanos nuestro mayor esfuerzo, ¿qué es factible que tales recursos puedan tener un mejor destino y se destinen a atender las lamentables consecuencias de estos hechos? Quiero destacar también algunas otras interrogantes. En los últimos dos años se ha subestimado la recaudación de impuestos sobre la renta en 350 mil millones de pesos. ¿Considera usted, señor secretario, que esta falla en los pronósticos de recaudación es normal, sobre todo porque con parte de ellos se pudiera disminuir el IEPS a gasolinas y eliminar el gasolinazo? ¿Cómo garantizaría usted que ahora sí la política de gasto público esté orientada a consolidar el crecimiento económico e impulsar la generación de empleos, dado que durante el sexenio actual, la inversión pública ha contribuido de manera negativa al Producto Interno Bruto? ¿Qué políticas económicas piensan utilizar para que la inversión en infraestructura sea uno de los motores del crecimiento económico si las actuales no han sido suficientes para lograrlo? ¿Cree usted que la demanda interna pueda apoyar el crecimiento económico de México cuando hay bajos ingresos por la tóxica reforma fiscal y la insuficiencia del empleo? ¿Nos podría comentar, señor secretario, a cuáles programas presupuestarios se plantea incrementar el presupuesto en 2018 derivado de una excelente evaluación por parte de Coneval y a cuáles se les va a reducir su presupuesto por la mala y deficiente evaluación de este consejo? En otro tema, también quisiera destacar un asunto trascendental que sigue lastimando a México y es la situación de la violencia y las violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en este país. En este Senado hemos recientemente aprobado una Ley General de Desaparición Forzada que establece importantes avances como sistema nacional de búsqueda y fortalece a las instancias del Estado para combatir este fenómeno. A pesar de que dicha ley fue aprobada en comisiones ya en la Cámara de Diputados y está enlistada el día de hoy para su debate, no sabemos cuándo concluirá el proceso legislativo y siendo un asunto de la mayor relevancia, quisiera preguntarle si tiene usted ya un plan presupuestal para atender las obligaciones que en su momento impondrá esta nueva ley una vez que sea promulgada. Por sus respuestas, muchas gracias.